...de transmisión en directo en el Westing Hotel de San Isidro. Palabras del Presidente de la República, voy a tomar la caso, participando de la ceremonia de inauguración de la Quinta Cumbre Empresarial China-América Latina. Escuchemos la voz del secretario de Estado. ...de jornada, en estos días de jornada, se conozcan. Es importante también, al mediano y largo plazo, ampliar la cobertura o masificar el idioma chino en América Latina y el castellano en China. Se ha hablado de amistad, y es verdad, para la amistad tenemos que conocernos. Yo espero que este espacio sirva para conocernos. Se ha hablado de comercio, y es importante esto porque hoy día China es el principal socio comercial del Perú. Pero tenemos que mejorar el tipo de comercio. Necesitamos que haya paz laboral, y para eso es importante que se cumplan las leyes de cada país. Y es importante que los trabajadores tengan derechos para darle calidad al empleo y darle dinamismo a estas inversiones que vienen de China. Es importante también que los empresarios nacionales, los empresarios latinoamericanos, tratemos de diversificar el espacio del comercio. Ya es necesario iniciar un cambio a la matriz económica productiva de América Latina como una región productora y exportadora de materias primas. Entonces, vendemos naranjas y nos venden mermelada de naranja. Eso debe acabarse. Pero es importante que no solo estemos exportando minerales y concentrados, sin refinar. Es importante que exportemos software, es importante que exportemos una serie de producciones nacionales, latinoamericanas, espárragos, frutas, que exportemos profesionales, que es el principal recurso, la principal materia prima que tenemos nosotros, es la inteligencia de nuestros jóvenes. Es importante que exploremos todo aquello que lleve valor agregado. Es importante que esta relación de cooperación y de comercio con China lleve a un proceso de industrialización de América Latina, de grupos económicos que apuestan en las universidades, en la investigación, en la innovación tecnológica. Ese es el futuro. El futuro no es solamente quedarnos en exportar minerales. El futuro es dar un paso más. Y ese paso es el proceso de industrialización. Y en eso cuenten con el Estado, con el gobierno, que debe ir de la mano con sus empresarios, con sus fuerzas sociales y laborales. Porque todos tenemos que construir una región que deje de ser una región en vías de desarrollo. Que se convierta en una región desarrollada. Ese es el reto hoy día. No solamente de los gobernantes, sino de todos los empresarios. Que hoy día tienen que trabajar más, profundizar el concepto de la responsabilidad social corporativa. Por lo demás, yo les deseo muchos éxitos. Espero que al terminar esta quinta cumbre, se hayan consolidado los negocios que ya se venían conversando. Que conozcamos dónde podemos colocar productos en China. Y que también los empresarios chinos vean las fortalezas de esta región. Es por eso que, para no quitarles tiempo para que se pongan a trabajar de una vez, declaro inaugurada esta quinta cumbre. Muchas gracias. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien inaugura. Aquí en el Westing Hotel, inaugurando esta quinta comensarial de China, América Latina. que busca fortalecer el intercambio comercial entre ambos continentes. Se participan en esta reunión más de mil empresarios.